¿Qué tal? Buenas noches, Francel. ¿Cómo está? Este es Vicente de Cheever Nissan. Muchas gracias por haber dado la oportunidad. Aquí tenemos un corto video de esta 2015 Chevy Express van cargo. Esperemos que le guste. Como pueden ver, estamos haciendo un video de lo que es el exterior. Le pedimos una disculpa por la apariencia del vehículo, pero con esta nieve ya ve cómo están las cosas. Pero miren, aquí le enseño para que esté en muy buenas condiciones. Tiene un tamaño perfecto para el negocio que a lo mejor está por llevar. Y bueno, a continuación aquí estamos enseñando lo que es el interior, solamente para dos pasajeros. Tiene la transmisión automática, aire acondicionado, estéreo. Tiene el bluetooth, cruise control. Tiene un kilogramos bastante decente. Ahora estamos aquí en la parte lateral. Tenemos la puerta corrediza para que vean cómo es el compartimiento. Para darles una idea. Ahora les enseñamos cómo se abren las puertas traseras. Tiene una gran capacidad. Es bastante amplia. Continuando con el tour. Seguimos con el exterior del vehículo para que vean ambos lados. Están en las perfectas condiciones. Y ahora abrimos la otra puerta lateral del lado derecho. Nuevamente es para enseñarles el funcionamiento a las puertas de cargo. Y nuevamente muchas gracias por la oportunidad. Espero que disfruten de este video. Y como les comento, mi nombre es Vicente Cortés. Y en un momento se los mando. Gracias.